Ahí sí, retomamos el contacto con Joa. Interesante lo que está postulando. Tema flores. Caída de ventas. Así es, chicas. Vieron que yo les dije, si la señal nos acompaña, bueno, no nos acompaña, así que nos metemos afuera. Vamos a charlar un poquito de vuelta entonces con Samantha, que estaba diciendo justamente que las ventas habían bajado y que estaban flojas. Contanos un poco de nuevo por qué es que estaban tan flojas. Por el precio van aumentando. La gente va achicando estos gastos que no son tan necesarios como la alimentación, como la vestimenta o el calzado. Van comprando a medida que van viendo, van recorriendo. Se va proliciando lo que ellos pueden gastar o van viendo el precio. ¿Cuánto aumentan las flores? Bueno, este año aumentó todo tres veces. Más por el tema climático también, porque las heladas congelaron las flores y el precio varía en eso. Los químicos que usan, las flores que utilizan. Eso va cambiando también el precio. Cayeron muchas heladas y eso no les benefició a los cultivos. ¿Cuánto está un ramo de flores básicos? Yo quiero venir a visitar a un familiar. ¿Cuánto está? Un ramo parte de cuatro, cinco. Almamos algo más económico para que la gente pueda llegar de 2.500, 3.000. Vamos teniendo varios precios para que la gente también pueda comprar. Porque hoy en día vos venís, tenés dos o tres familiares y no podés gastar tanta plata en tres familiares. Totalmente. Y la gente por ahí va y ya va con las manos vacías a visitar, pero con las manos vacías porque elige otra cosa. O va o viene y dice, bueno, no tengo para comprar, voy y cumplo, voy y visito. ¿Cuál es la flor que más se lleva? El San Vicente, los Claveles, bueno, las rosas no tanto porque como salen caras las rosas, no nos llevan. ¿Y ustedes cada cuánto reponen? Se reponen los martes, todos los días en sí, pero más los martes, los jueves, los viernes, para el fin de semana. ¿Han tenido que reponer un poco más despacio justamente por esta baja en las ventas? Sí, sí, se va reponiendo más despacio. Los domingos se nota más la venta. Antes los domingos era como tradicional venir al cementerio con un familiar, los abuelos, ahora no es tanto. Son los clientes fijos que tiene uno todos los días que sabe, este es un cliente, venilo, atendés. Pero uno está a la espera que venga ese cliente los domingos y a veces no viene, o se turna cada 15 días. Entonces sorprende a ustedes también. Sorprende a la venta, sí, sí, sí. ¿Ustedes qué horarios trabajan? Nosotros trabajamos de 7 y media a 7 de la tarde. Nosotros tenemos corrido, pero el cementerio trabaja diferente. Pero, Diego, están a disposición justamente en diferentes horarios. ¿En qué momento se nota más que viene la gente? A la mañana, a la mañana. Según se van turnando. A la mañana, los sábados se nota. A la mañana, a la tarde un poquito. Los domingos más a la mañana que a la tarde. Si tenemos que hablar un porcentaje aproximado de esta baja en las ventas, ¿qué número me decís? Como un 70, un 80. Un montón. Son bajo la venta. Antes esperaba eso. Bueno, ahora que estamos en invierno, porque la gente se turna. Por eso te digo que las floretes duran también. Cada 15 días. Ahora en el verano, un poquito más viene la gente. Claro. ¿Es temporada alta, primavera? Gracias a vos. Un gusto. Gracias por la buena onda, porque la sorprendimos. La sorprendimos ahí de repente. Ah, una copada, Samantha. Pero, bueno, preocupación entonces en las florerías. Fíjense ustedes que aquí, en esta zona, nosotros estamos ubicados, obviamente, calle Perú y Gran Chaco. En esta calle Gran Chaco hay dos florerías en la otra esquina que está en la zona de por allá. También hay otra más. Entonces, es una zona justamente donde hay muchas. Y, bueno, según lo que nos comentaba recién Samantha fuera de cámara, a todas les pasa lo mismo. Es una situación en general, digamos. Así que, bueno, la preocupación entonces en las florerías. Nosotros queríamos rescatar por ahí este testimonio para mostrárselos a ustedes. 70% ha caído a la venta. Es muchísimo, muchísimo, Joá. Gracias por este dato. Hasta luego. Nos vemos, Joá.